¡No dejamos! ¡Dejamos! 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 Me avisan por la vía radial que había un auto atrapado en las inmediaciones del puente central Córdoba que debería ser calle 24 de septiembre del 1.000. Una vez que llego al lugar, efectivamente había un vehículo que estaba tres cuartos tapado ya con las aguas y los vecinos me informaban de que las personas no podían salir del mismo. Sin pensarlo, descendí del vehículo primero a pie, luego a nado, llegué al lugar donde traté de calmar a la gente ya que se las veía, estaban en el estado de shock, desconcertadas, no sabía lo que pasaba. Después tomado en conciencia, por la presión del agua no podía abrir a la puerta, así que con ayuda de ellos desde adentro nos los pudimos abrir. Salió primero la señora, donde la llevé a una parte alta y los vecinos la recibieron y trataron de calmarla. Nuevamente ingresé al agua para sacarlo al conductor, que sería el esposo de la señora. Bueno, gracias a Dios, se me quedó bien, estaban en buen estado de salud, estaban lastimados, solo nerviosos, pude sacarlo a las personas, solamente cumplí con mi deber, cuidar al ciudadano. Gracias. 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 Gracias.